A la Sociedad Rural de Coronel de Tres Arroyos, habernos abierto las puertas. A todo el trabajo que ha hecho Sergio, Juan, Nachi también. A todo el trabajo que han hecho por un encierre espectacular. A todos ustedes, a los vendedores, a los que nos han venido a visitar. Muchísimas gracias. Les voy a pasar con Sergio, que les va a dar la bienvenida. El dueño de casa. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que han venido a acompañarnos. Para nosotros es un gran desafío. Un remate acá en Desarrollo. Una materia que teníamos pendiente. Y bueno, el gran equipo de Roberto aceptó. Y bueno, vamos a iniciar con este remate. Agradeciendo a todos los criadores que nos vienen acompañando durante estos años. En un momento que no es mejor para la galadería, pero nos han apoyado y nos han remitido a un conjunto de haciendas espectacular. Más de 300 clientes paridos y con servicios que hoy no es algo tan común de encontrar. Y han puesto todo lo que han podido para que los negocios salgan de la mejor manera. Con una financiación al 1 de marzo del 2019. Así que yo, en nombre mío, de Roberto y de todo el equipo, les quiero agradecer a todos los remitentes. Gracias por facilitarnos las cosas para que Roberto en el martillo y Alfredo Semondino podamos sacar esto adelante. Así que bueno, agradecimiento para todos, para los remitentes, para Alfredo, para Roberto y para todo el equipo. Nachi, Juan y para toda la familia nuestra que tiene que aguantar el ritmo de vida que tenemos, bastante vertiginoso. Así que muchísimas gracias.